Fíjese, usted, como ministra de Hacienda, se ha convertido en la apoderada del casino de la casa de apuestas arriesgadas que ha montado Pedro Sánchez con toda la que la red de independentistas de esta Cámara. Fíjese, en todo lo que están haciendo ustedes hay una inmoralidad latente. Y cuando los ciudadanos, algunos ingenuamente, se levantan por las mañanas y piensan que no puede haber más posibilidad de degradación o depravación moral de su política, cada día se superan. Fíjese, la primera inmoralidad es haber convertido a Bildu en una especie de poder negociador fuerte con el objetivo de constituir, eso que han llamado ustedes, la nueva mayoría, que es la nueva minoría ética en la que se ha consolidado el Partido Socialista Obrero Español. Pero es más, ustedes viven un aturdimiento, desde luego, asombroso, del cual se están acostumbrando. Y eso es peligroso. El socialismo español vive el peor momento de su historia. Y se lo diré porque todos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista han asumido incondicional y disciplinariamente ese autoengaño al que le ha sometido el presidente del Gobierno y la dirección del Partido Socialista Obrero Español. Pero hay otra inmoralidad y es negociar con los independentistas catalanes, con el catalán nacionalista errante. Mire, ustedes en la mesa presupuestaria tienen dos cabezas, dos P's. Tienen el dilema de las P's. Parot y Puigdemont. ¿Qué pasaría, señora ministra, si Puigdemont fuera extraditado a España? Por cierto, un llamamiento al señor Puigdemont. Yo no sé si él quiere ser héroe o víctima. Quiere ser héroe o mártir. Pero le diré una cosa dentro de lo que es el victimario nacionalista catalán. Lo que hay que ser es valiente, que lo que es es un cobarde. Porque si quisiera ya tendría que estar aquí rindiendo cuentas ante la justicia española. Por consiguiente, señora ministra, ustedes que construyen españoles de primera y españoles de segunda, ¿saben quiénes son los españoles de primera? Los desleales. Aquellos que odian a España. ¿Y saben quiénes son los españoles de segunda? Los que queremos a nuestro país. Por consiguiente, ¿qué sesiones van a hacer los independentistas en todo el proceso de negociación presupuestaria?